En tanto, integrantes de la Asociación de Buboneros de la Zona Colonial ya acudió a NSDN para denunciar que un coronel adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, con asiento en la fortaleza Osama, los maltrata y despoja de sus mercancías, dinero, equipos de trabajo, entre otras pertenencias. El coronel Rafael Sosa Domínguez mantiene una campaña de decreto y amenaza a todos aquellos compañeros que pertenecen a la asociación con que si no se adhieren a la falsa asociación y al grupito, él lo va a desalojar. Explicaron que el coronel tiene supuestamente una campaña en contra de los vendedores informales.